Personalización del admin de WordPress. Escolta, ¿dónde le donabas tú? ¿Tú tenías un de yo? No, 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 amigo. Bueno, ¿quién soy? Bueno, soy Raúl Bocache, me dedico, bueno, me dedico a ayudar a pymes y emprendedores a diseñar y desarrollar su web, ¿vale? Desde 2018 estoy a tope formándome en desarrollo web de aplicaciones. He hecho dos certificados de profesionalidad de más de 1.300 horas en Feina. También he desarrollado webs para clientes, tanto membresías como e-commerce y corporativas. También hemos diseñado un directorio de profesionales de la salud en sanamente.net. Bueno, diseñamos porque ya no tenemos la web porque la hemos vendido, ¿vale? Que es la que tenía con mi ex socia. Ahora estoy solo ante el peligro. Llevo 5 años de experiencia en multitudos de facetas, desde maquetación, programación, hosting, migraciones, pero siempre relacionado con WordPress. Un disclaimer. Hoy es mi primera charla, como vosotros ya sabéis. De lo que diga en la presentación, no os fiéis ni un pelo porque lo que voy a contar está basado en mi experiencia y mi punto de vista. Ya sabéis que en programación hay muchas formas de hacer las cosas, aunque en WordPress hay una serie de funciones que se han hecho, son específicas, pero... Y sobre todo si aplicáis, si aplicáis lo que os digo en vuestra voz, si os falla, no puedo saber nada, ¿vale? Vale, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver todos estos, todos estos cambios. Añadiremos estilos al admin de la forma que se tiene que hacer en WordPress, ¿vale? Encolando los estilos, los estilos CSS, ¿vale? Modificaremos el logo del login cuando tú entras en el WordPress por el VP Admin. Sale el logo, será el del cliente o luego modificaremos la URL de ese logo porque normalmente va a WordPress URG. No, no. Esa no, esa se quita desde otro lado. Es la que sale en el backend. Porque a veces hay enlaces, nodos, que no queremos que salgan, ¿vale? Por el cliente, por nosotros, por lo que sea, ¿vale? Añadiremos también nodos personalizados, por ejemplo, para dar al cliente una, por ejemplo, que hace contenido, pues para tener fotografías, por ejemplo, un splash, Flickr, para que tenga un acceso directo. Es el ejemplo que haremos, se puede aplicar lo que quieras. Añadiremos elementos o páginas al menú principal, al menú de la izquierda, añadiremos una página de soporte, donde ahí pondremos, bueno, lo que queramos, un formulario para que conecte con nosotros, etcétera, etcétera. Personalizaremos el nombre de las entradas. Normalmente en WordPress, por defecto, tú entras y pones entradas. Cambiaremos el nombre por lo que queramos. En el ejemplo será publicaciones, por ejemplo, que sea un periódico. Es más apropiado publicaciones que no entradas. Eliminaremos elementos o páginas del menú de la izquierda. Dígase plugins, dígase la de los themes, dígase lo que sea, para que, por ejemplo, el cliente no toque lo que nosotros no queramos. Personalizaremos la cabecera del admin, donde pondremos nuestro logo, le podemos poner el logo del cliente, lo que sea. Y el footer del admin, que, bueno, ahí viene la versión de WordPress, pondremos información para que contacte con nosotros y en principio será eso, ¿vale? Vale, vamos al dashboard de WordPress. Vale, como veis, aquí tenemos un típico dashboard como cuando lo ponemos por primera vez, que hay aquí, vamos, de todo, ¿vale? Tenemos un montón aquí de cajas, aquí tenemos todo esto, la barra de administración está llenita, bueno, esto la verdad es que satura, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, volvamos a la presentación, que esto es un rollo tener tantas pestañas. Ahora volvemos. Vale. Vamos a preparar el plugin de funcionalidades. ¿Vale? Y lo haremos in situ porque yo lo tengo en el pendrive y lo vamos a subir. Esto lo idóneo es subirlo a través de un programa de FTP. Dígase FileZilla, dígase lo que sea. ¿Vale? Yo lo voy a hacer a través del panel de control de SiteGround, ¿vale? Normalmente todos los hostings tienen un sitio, aquí le llaman gestor de archivos, que es como un FTP online. ¿Vale? Entonces, aquí SiteGround lo tiene aquí dentro. Aquí ya veis las carpetas típicas de WordPress, el UVP Admin, el UVP Content, el Includes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a entrar al UVP Content. Y a la misma altura que los plugins, los themes y todo, ahí vamos a poner una carpeta que se llama, se llama, se llama, pues así. M-U-Plugins, que significa, eso viene del inglés, que son plugins que se tienen que usar sí o sí. Tienen una particularidad. Cuando tú los pones en el FTP se activan automáticamente. Vosotros sabéis que ponéis los plugins y tienes que activarlos. Esos se activan automáticamente. No se pueden desactivar desde el admin. Solo se pueden borrar por FTP. ¿Vale? Entonces... Todo lo que esté fuera de la carpeta plugins se activa directamente. No, tiene que estar dentro de la carpeta M-U-Plugins. ¿Vale? Ahora lo vais a ver. ¿Vale? Aquí, perdón, aquí, y voy a subir un archivo que tengo en el PEN. Esto lo hago para que lo veáis, ¿eh? Básicamente, ¿ves? Aquí tengo la carpeta. Le he dicho... No, le he dicho archivo, me he equivocado. Es carpeta, ¿vale? Vale, aquí. Ahí. Vale, subimos la carpeta entera. ¿Vale? Me dice que hay archivo dentro. Me digo que sí. Vale, entonces, vamos a entrar dentro y vamos a ver la fisonomía. Aquí tenemos el archivo principal que se llama, como ponéis, veis ahí arriba la cabecera, es customadmin, no sé qué, punto php. ¿Vale? Después tenemos a la misma altura la carpeta de CSS, que aquí dentro están los estilos, que es aquella pequeña, donde están los estilos concretos para el administrador, ¿vale? Porque hay un hook que los pone para que sea para el admin o que sea para el front, ¿vale? Esto es para el admin solo. Vale, volvemos atrás. Volvemos atrás. Vamos a entrar en el principal, que es esa que tenéis grande, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, vale, correcto, correcto, correcto. Vale. Vale, esto ya lo ha... Vale. Primero, vamos a añadir estilos para el admin. ¿Vale? Es la forma correcta de añadirlos. Es a través de este hook, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí. Ahí, 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 no funciona el... El de centro no va... No, no va bien. No, esto se hace pequeño, no va. No, vale. Nada. Bueno, como tenéis ese papel ahí, pues... Vale. A ver, todas las... En WordPress funciona por hooks. Hooks son unos ganchos que tiene el core de WordPress, que lo que hace esto es una función y la tienes que enganchar en un hook, en un gancho. Hay ganchos que son de sitio, ¿vale? Por ejemplo, el hook, el head, que se cuelga en la cabecera. Y hay ganchos de momentos, ¿vale? Básicamente, no os digo más porque es... Entonces, hay dos tipos. Es un add action, que es añadir funcionalidad nueva. Y luego está el add filter, que es para filtrar cosas que ya hay en WordPress que tú quieres filtrar, las quieres cambiar, ¿vale? Vale, aquí vamos a crear una nueva. Entonces, esto está comentado. Quiere decir que no está actuando. Yo lo que hago es... No sé qué he hecho. Se me ha cambiado. Ya es que, claro, como no conozco el... Esto me va a dar guerra. Vale. Entonces, normalmente en una función lo que se hace es... Se pasa el hook, ¿vale? El gancho y se pasa la función que yo voy a crear, que es esta. Esta se le puede poner el nombre que uno quiera. Normalmente, por norma, se pone las iniciales de uno mismo, en este caso Raúl Boccaccio Ascenso, para que, como hay muchos plugins y hay muchas funciones, para que no haya dos iguales. Así se evita, ¿vale? Entonces, básicamente, aquí lo que hacemos es... Llamamos a esta función, le metemos el vp en quillstyle, que es para encolar los estilos, y le pasamos, en este caso, tres parámetros. Es el id, la dirección donde está la carpeta de los estilos, y en este caso se le dice que es un archivo. Nada más, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es guardar. ¿Vale? Y nos vamos aquí... Bueno, no va a hacer nada porque no hemos hecho nada. Pero si os fijáis, lo más seguro es que... Bueno, esto baja. Vale. Vamos a dejarlo así de momento. Ahora vamos a hacer el siguiente, que es modificar el logo del login y modificar la OR del logo, para que no vaya a ORG, sino vaya a nuestra web. ¿Vale? Entonces, venimos aquí, bajamos un pelín para abajo. ¿Vale? Modificar el logo. Hacemos lo mismo. Aquí me va a dar esto como me dé error. Vale, he desconectado esto. Es lo mismo. Si os fijáis, lo que esto está a través de CSS. Yo le he pasado otro hook, porque lo que queremos editar es concretamente la entrada. No hemos entrado dentro del administrador. Por eso es otro hook, ¿vale? Entonces, le hemos puesto la función y hemos hecho exactamente lo mismo. Podríamos haber hecho otra hoja de estilo, pero como tienen que ver, una cosa es el logo y otra cosa es el admin, tiene algo, tiene parecido, pues lo hemos hecho en la misma. Si os fijáis, en la misma dirección. ¿Vale? Lo que hacemos, guardamos. Y vamos a... Ahora solo estamos aplicando estilos. ¿Vale? Vale, ahora nos vamos aquí y vamos a hacer una cosa. Nos vamos a salir. ¿Vale? No, no expliquéis. Ponte el tema solo. Sí, sí, espérate. Ahora. Ahora, coñe. Vale. Si veis, se ha aplicado el logo que tengo yo, que es mi logo. Pero lo he hecho a posta, lo he dejado así para que veáis que si vosotros ponéis cualquier logo y es más grande, es más pequeño, para adaptarlo simplemente le dais al botón derecho, inspeccionáis. Uy, esto me ha salido así. Espérate. Sí, vale. Oye, está. Espera, tío. Acá. ¿Ahí, no? O lo quieres debajo. Si lo quieres debajo, también puedo ponerle debajo. Sí, pero es que estaba buscando aquí. Ah, claro, aquí, 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 aquí. Claro, es que no lo encontraba. Yo antes no lo había visto. Ah, pues está en versión aquí. Anda aquí. Pues un momento. Ah, está abajo. Sí, vale. Vale, entonces yo ahora cojo, me voy aquí, selecciono esto para inspeccionar, ¿vale? Me vengo aquí, ves aquí que tengo los estilos. Esto es para, esto no se aplica solo aquí. Y entonces yo lo que voy a hacer es ver la anchura que yo necesito. ¿Ves? ¿Ves que se va abriendo? Pues ve, yo diría, venga, esto, venga, 105 píxeles, ¿vale? De la altura, sí, perdón, perdón. La altura, ¿vale? Y luego, aquí en vez de auto yo pondría, pondría contain, ¿vale? Porque el auto, ¿sabes qué? Si os fijáis, el .com, ¿veis que queda como borrado? Pues entonces yo ahora le voy a poner contain. Que me tiembla todo. ¿Vale? Y entonces le voy a poner 110. Entonces yo ahora me cojo, me voy aquí a la personalización, perdona, aquí, ¿vale? Me voy a la carpeta donde está el CSS, ¿vale? ¿Es este? Sí, vale. Y entonces voy aquí y le pongo 105, como os he dicho, ¿no? Sí, 105 que quedaba bien. 105 píxeles. ¿Y el que vamos a ir? Sí, en contain. ¿Qué pulso tengo, tío? Ya te hará para quitarle la O. Vale, entonces guardo, ¿vale? Entonces ya lo ha aplicado, ¿vale? Entonces yo ahora voy aquí, recargo la página. Si no recarga, como pasa a él, le dais control F5, se recarga el navegador. No va a las funciones. ¿No va a las funciones? Bueno. ¿Qué está haciendo? No va, ¿no? Bueno, espera, vamos a hacer así. ¿Y si le doy a S5 solo? Espera, y si le doy, espérate, si le doy aquí, un momento, me voy... Claro, como no he entrado dentro, todavía no tengo el... F5 solo. Es que es control F5. No, ¿ves? Es que no... Y si le recargas por aquí arriba, ¿no te pilla nada? A lo mejor. Es que la caché es un rollo, tío. El CSS va por caché. Bueno, en el ordenador normal, si tenéis las teclas de función, hacéis control F5 varias veces y se vacía la caché del navegador, ¿vale? ¿Qué tal que no te ha puesto el container? Función F5. Función F5 te lo está haciendo, pero no te lo cambia. No, porque creo que no le ha pillado los cambios. O no tiene ningún plugin de borrar caché. Dale ahí, dale a guardar. Lo hemos guardado, ¿no? Le he dado control S. ¿Te da una? No, no te lo se ha quedado. Bueno, se ha quedado un caché. Eso es seguro que se ha quedado un caché. Y los estilos van cacheados. Es lo primero que se cachea. Y es un rollo. Vale, sí. Continuamos que va hecho, vamos mal. Vale, la URL, perdón. ¿Vale? Entonces, hemos cambiado el logo. Ahora vamos a cambiarle la URL. Nos vamos aquí al custom admin. ¿Vale? No, coño. ¿Quieres que cerra? El doble es ahí abierto. Está aquí, está aquí. Leche. Vale, entonces añadir estilos. Custom lobby. Modificar. Modificar la URL. Vale, entonces lo que vamos a hacer es... Aquí ves, si os fijáis, siempre es lo mismo. Una tilt. Mira, aquí es un filtro. ¿Por qué? Porque en el logo ya hay una URL, que es la de ORG, que va a WordPress y ORG. Entonces, lo que queremos es cambiar ese. Entonces, lo que hacemos es añadir un filtro, le ponemos el hook, que es login, le ponemos nuestra función, y luego hacemos una función donde pasamos un parámetro, que es la URL. Entonces, aquí devolvemos el home URL, que es una función de WordPress, que lo que devuelve es la URL del site que está. ¿Vale? Entonces, eliminas el filtro que tenía anteriormente. Y pones el tuyo. O sea, tú lo que coges es, recoges en esta función la que tenía antes y se la cambias. Lo has filtrado, lo has filtrado, le has hecho un filtro. ¿Vale? Vale, control S. Perfecto. Y ahora, si nos vamos aquí, ¿vale? Esto sí que cambiaré. Si os fijáis, yo me pongo encima. A mano izquierda abajo, ¿veis qué pone? Raúl. ¿Vale? Que es la web que tengo yo, ¿vale? No vamos a ir porque nos vamos a perder el tiempo. Seguimos. Vale. Ahora vamos a eliminar y añadir widgets del dashboard. ¿Vale? Vamos tarde, ¿no? Todo, obvio. ¿Sí? Estoy tirando porque como tiene que estar el de corte. Ah, vale. Tú estás, tú estás por la pava. Vale, vale. Vale, entonces vamos a entrar aquí. Porque no hemos salido. Hoy he puesto una corta, pero soy así de chulo. Y esto es, espérate, que haya. Ah, parece que era esta. Espero que no me fallen los nervios. ¡Ah, bien! Vale, nunca, 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 nunca. Vale, entonces, vamos a quitar todo esto, ¿vale? Nos sobra todo. Para ir más rápido, vamos a quitar todo de golpe y luego vamos a añadir, ¿vale? Entonces, como sabéis, como sabéis, aquí, en opciones de pantalla, el usuario puede quitar las cajas que quiera, ¿vale? Pero siempre lo tendrá disponible. Nosotros no queremos que lo tenga. En el momento que nosotros lo quitemos, aquí no saldrá nada. Aquí no saldrá nada. ¿Vale? Entonces, nos vamos aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, estoy parado. Eso es un poquito... Un poco navegable. Custom, vale. Admin, aquí. Vale. Primero vamos a desconectar. A ver si es una acción. Funciona igual, ¿vale? Pero aquí es un poquito más complejo porque lo que se tiene que hacer es quitar cada una de las cajas. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a desconectar todo esto. Cada caja tiene su propio metabox. Sí, cada caja tiene su propio remove metabox. ¿Vale? Joder. Como me equivoque, como me equivoque, va a haber aquí un fallo. No vamos a poder entrar en la web. Un momento. Vamos a hacer las cosas. Despacio. Vale. Ahora guardamos. Si os fijáis, aquí en mano derecha, bueno, lo podéis ver ahí en la hoja, ¿vale? No, creo que no lo he guardado. Tenemos, sí, el de bienvenida, el de un vistazo, el de salud del sitio, borrador rápido, actividad, eventos, bookomers y yoas. Porque hemos puesto dos plugins que suelen estar bastante, el yoas y el bookomers, para si lo queréis quitar, si queréis quitar o no. ¿Vale? Entonces, vamos a guardar. Y entonces, ahora, en teoría, si todo ha ido bien, va a salir, vamos, que no se ve nada. Todo limpio. Y lo más, lo más chulo es que aquí no pueden activar nada. ¿Vale? Entonces, en función del cliente, de lo que queráis, incluso para vosotros, ¿vale? Pues, bueno, pues lo podéis tener. Vale, por ejemplo, vamos a activar, mira, os voy a decir una cosa porque, si os fijáis, dentro de cada remove metabox, hay, este va diferente, ¿vale? Pero normalmente va el ID, el ID de la metabox, eso se hace inspeccionando en cada metabox, si no sabéis cuál es, inspeccionáis con el inspector como antes y buscáis el ID y ese es el ID el que tenéis que poner ahí, ¿vale? Luego, se pone dashboard en todos porque están en el dashboard, ¿vale? En el panel de control de WordPress y normal y site significa, cuando están a la mano izquierda, cuando están a mano izquierda tocando el menú, es normal. Cuando están en el segundo grupo que están en medio más para allá, es site, ¿vale? Vale, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Y esto se elimina para todos los admins? Para todos, si tú, si tú, si tú quieres hacer, si tú quieres hacer que se elimine para unas, para, para unos, para unos roles en concreto, entonces haces un condicional, ¿vale? Lo que pasa es que no he querido complicar más la cosa, tú haces un condicional y, bueno, unid, si es este usuario, si es este rol, se lo ocultas. Le das una condición. Sí, le das un condicional. Eso ya es programación, pero bueno, es, pero se podría, pero yo ya no he querido complicar. Sí, sí, haces un, de hecho hay un condicional luego que lo probaremos y lo veréis. ¿Vale? Vale, a ver, un momento. Eliminar widgets, vale, ya hemos eliminado. Pasamos, pasamos al siguiente, que es eliminar nodos de la admin bar. La admin bar es esta barra negra de aquí encima, que a diferencia, a diferencia de esta, esta es la de, esta es la del frontend, ¿vale? Esta se puede quitar, esta se quita a través de, de, espera que todavía no me acuerdo. Vale. Esta se quita cuando tú entras en los usuarios. Sí, hay un check. Hay, adentro de los usuarios, ¿vale? Tú entras dentro de los usuarios, ahora solo estoy yo, y aquí hay un check. Bueno, no funciona el botón, macho. ¿Ves? Barra de herramienta. Sí, no, vuestra la barra, sí, vuestra la barra de herramienta al ver el sitio. Esto es lo que, lo que se quita, ¿vale? Pero es la del frontend. La del backend no se quita nunca. O sea, es un, yo creo que, claro, es una, es una de esto imprescindible, ¿no? Entonces, nosotros vamos a quitar todos los nodos. Ahora nos los vamos a cargar todos y luego vamos a añadir. Claro, en función, por ejemplo, este, este va a WordPress o RG. Esto para un cliente no, esto sí, lo de configurar el admin, esto sí porque aquí visitas el sitio o la tienda, en este caso, porque está Word, está WooCommerce. Entonces, por ejemplo, si no tienes comentado, si no tienes comentarios activados porque no tienes blog, no es necesario esto. Esto de añadir, aquí se pueden añadir, pero aquí también se pueden añadir, o sea, es redundante. Y, por ejemplo, esto de Yoast, pues Yoast también lo tienes aquí. Entonces, primero lo vamos a quitar todo. Incluso vamos a quitar esta. Esta luego no se quita porque es indispensable para acceder, ¿no?, al usuario, ¿no? Entonces, vamos a quitarlas todas para que veáis que más o menos funciona de la misma forma. Amin bar, ¿vale? Lo mismo, un an action, este es el hook y esta es la función, ¿vale? Aquí, espérate un momento, que os tendría que comentar algo. Vale, concepto de prioridad, ¿vale? Aquí aparece una cosa, un concepto nuevo. Si os fijáis aquí, hay tres parámetros, que es el hook, la función y la prioridad. ¿Y por CSS? Sí, la prioridad, a ver, ¿cómo lo explico? Si yo no pongo prioridad o es la prioridad por defecto es 10, cuando tú no pones nada es 10, entonces, ¿qué pasa? Tú vas a aplicar esto y verás que no se te quitan. ¿Qué coño pasa aquí? Pero si yo estoy aplicando la función y no se me quita. Y es porque la prioridad, como en los hooks, ¿vale? En este caso, en el admin bar menu, en el core de WordPress y en otros plugins puede ser que cuelguen cosas, ¿vale? Que apliquen ahí en ese hook, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no le ponemos una prioridad alta, ¿vale? La prioridad baja, o sea, la que primera se ejecuta es la 1, la que última es la 999, se ejecuta la última. ¿Qué pasa? Que llegan y hay una función de WordPress que pone los nodos. Entonces, tú vas detrás y los quitas. Si lo haces al revés, tú quitas los nodos y luego viene WordPress y los pone, no haces nada. O sea, te ha funcionado, ¿vale? Pero por eso se pone... ¿Tipo z-index? Sí, 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 sí. Es como no has dicho z-index, no sabía de qué iba. La programación está lo mismo. Si tú pones la... A la hora de programar, tú pones la sentencia arriba y va leyendo de arriba para abajo, depende de dónde lo pongas, pero lo leerá antes o después. Correcto, pero lo del z-index son como capas, como el Photoshop que tú pones capas, que otra más arriba, ¿vale? Se ve antes. Eso es... Bueno, es una cosa parecida, pero así, ¿vale? Porque a veces te puedes volver loco. Y yo pongo la función esta y no va, y no va. Sí que va, lo que pasa es que luego viene WordPress, el core de WordPress y te la pone otra vez, ¿vale? Entonces, te puedes volver loco. Vale, entonces, lo que vamos a hacer... Lo has puesto como el 9-9 porque es por defecto o le podrías haber puesto 2.000 o la que quieras, ¿no? Bueno, normalmente del 1 al 1.000... Normalmente cuando tú... Es igual que el z-index, se pone 9-9-9, sí. No sé por qué. Es que lo he dicho que ya le pones. Sí, se pone... Quiere decir que... Es como que por defecto ya le pones. Sí. Quiere decir que es la última. Que se aplique la última. Que soy el crack. Soy el mejor. Sí, sí, sí. Que no haría falta poner 9-9-9. Pero bueno, pues esto es lo mismo, ¿vale? A ver, que ya ahora no sé dónde estoy, tío. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Vale, voy a quitar... Voy a... Primero voy a deseleccionar estos. Ya. Venga, vamos poco a poco. ¿Vale? Vale. Entonces, aquí tenemos... Si os fijáis, aquí a mano derecha pone el logo de WordPress, las actualizaciones, los comentarios, nuevo post y Joas. ¿Vale? Guardamos. Y nos vamos aquí. Y magia, magia, no se va. Pero porque no tienes desconectada arriba, ¿no? La de 9-9-9-9. Ah, no la he quitado. ¡Ah! Bien visto, bien visto. Bien visto, bien visto. Muy bien. Vale, perfecto. Ya me estaba entrando mil caguele. Bueno, como ve, ha desaparecido toda, ¿vale? Esta la hemos dejado porque esta no tiene ningún sentido quitarla. ¿Vale? Y esta también. También podríamos quitarla, pero es de... Lo que pasa es que luego para deslocar... Sí, mejor dejarlo. ¿Vale? Pero yo creo que estas son los esenciales. ¿Vale? Venga. De todas formas, luego podéis hacer pruebas y todo el rollo. Como tendréis el código... Vale, ahora vamos a añadir nuestros nodos. Vamos a añadir, ¿vale? Lo que os he dicho de los accesos aquellos a... Esto va a ser un follón moverte por aquí, tío. ¿Vale? Como veis, todo el rato funciona igual. Una action y colgamos en el hook y ponemos nuestra función. Esta también tiene prioridad, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Guardamos. Haremos en dos pasos. Y vamos a actualizar. Nos ha aparecido este. Si os fijáis, no hay nada. ¿Vale? Porque hemos añadido el padre, por ejemplo. Este no es un enlace. Ahora vamos a añadir hijos. ¿Vale? O sea, que nosotros pasemos por aquí el ratón y se nos despliegue. ¿Vale? Entonces, os explicaré más o menos por encima cómo va. ¿Vale? ¿Qué rollo, tío? Vale, aquí he pasado este parámetro. He hecho un array. ¿Vale? Y dentro de array le he pasado simplemente el ID, como queráis. Lo hemos llamado leaks destacados y un título. Imágenes gratuitas para el post, que si os fijáis lo que salía. ¿Vale? Y ahora vamos a añadir y luego cogemos y añadimos con esta función, con el gpambinbar, le añadimos un nodo. ¿Vale? Y le pasamos los argumentos. Estos argumentos los ponemos aquí. ¿Vale? Entonces, no sale. Entonces, vamos a añadir hijos. Es de la misma manera. Hay muchas formas de hacerlo. Yo lo he hecho lo más sencillo. Se puede hacer con un for each, que es, bueno, es un bucle, pero es complicado. ¿Vale? Entonces, simplemente creas el array, le pasas el array, que aquí tienes que pasarle igual el ID, el título, pero aquí ya le pasamos más parámetros, le pasamos el href, que es la dirección, es la de un splash. Le pasamos el parent a qué padre pertenece, que será el ID del otro, de arriba. Y esto de meta, en este caso, como es un enlace, yo le estoy diciendo que se abra en una ventana nueva. Si sabéis, el target en un enlace, cuando le pasas el blanking, dice que se abra en una nueva, porque entonces no se van de tu sitio. ¿Vale? Entonces, hemos puesto tres, que son exactamente igual, ¿ves? Lo que pasa es que cada uno tiene su dirección y su nombre, ¿vale? Y entonces, lo único que tenemos que hacer es descomentar esto, que lo que hace es añadirlo al array, ¿vale? Al array, que es... Un array es una variable de muchas variables, ¿vale? ¿Vale? No me jodas. Bueno, por si acaso. Que esto es PHP y como falte una coma, cualquier cosa... Por eso no me gusta el código. No puedo más, ya que no me haría, ¿no? Bueno, aquí en el... Perdón, era una pregunta. Aquí en el enlace, ¿vale? Le pones blank. ¿Le podrías poner ahí un no follow? Claro, no follow. Y le puedes, por ejemplo, pasarle una clase, porque luego te interesa aplicar un estilo. O sea, donde pones meta, puedes poner... ¿Ves que le pasas un array? Tú le puedes meter ahí todo lo que tú quieras. En PHP, no sé si le puedes indicar, ¿vale? Sí, 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 sí. Claro, entonces yo tendría que hacer aquí el no follow, que es el no follow era el... No me acuerdo del... Hostia, no, en PHP no, en... En HTML. Sí, pero es en rel, ¿no? Sí. Ren, eso. Rel igual no follow, que no me salía. Sí, sí, lo puedes pasar. Le puedes pasar ahí, le puedes pasar una clase, le puedes pasar todos los argumentos que tú quieras. Incluso si fuera una imagen, tú le puedes pasar el atributo alt también, ¿vale? En este caso hemos puesto enlaces. Me parece que he guardado. Ah, no, que le he dado. ¡Ay, oh, qué susto! Ahora, vale. ¿Veis? Vamos aquí, aquí tenemos, nos vamos y nos vamos a un... ¿Ves que se ha abierto en otra? Perfecto. Y las otras lo mismo, ¿eh? Pero, bueno, esto es para el cliente, bueno, para tener acceso ahí para sus imágenes porque hace contenido. Igual que hacemos eso, podemos hacer cualquier cosa, ¿eh? Yo he puesto un ejemplo, ¿vale? Entonces, seguimos, seguimos. Espérate que nos vamos aquí. Vamos por el 5 todavía, tío. Vamos por la mitad. Añadir nodos personalizados al admin bar. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Sí. Ah, pues vamos por el 7. Añadir elementos o páginas al menú principal. Aquí vamos a añadir una página de soporte, donde podemos poner muchas cosas. Yo he puesto un ejemplo sencillo porque nos podíamos tirar aquí hasta mañana. ¿Vale? Entonces, eso es cada uno lo que... Vale. Entonces, nos vamos para aquí. Vamos a darle para aquí abajo. Porque vemos que así baja bien. ¿Vale? Custom menu item. Vale. Añadir elemento al menú. Vale. Como siempre, esto va comentado. Le quitamos el adaption. Ves que siempre es igual. Y entonces aquí creamos la función y dentro de la función tenemos que hacer un add menu page. Estamos añadiendo una página al menú. Es una función de WordPress. Y tenemos que pasarle tantos parámetros como la página de soporte. El soporte. Esto son... Lo que pasa es que es tan grande. ¿Vale? Las capabilities. Es decir, aquí, si nosotros le decimos edit page, solo podrán verlo. Los roles que puedan editar página. El resto no. ¿Vale? Y esos son los editores y los administradores. ¿Vale? Entonces, luego le pasamos la función que vamos a crear para meter contenido. ¿Vale? Le pasamos el icono. ¿Vale? Y luego esto del 1 es el lugar donde queremos que salga. Si ponemos el 1, ahora lo veréis, saldrá arriba del todo. Si ponemos el 100, saldrá abajo. Van de 5 en 5. No sé por qué van de 5 en 5. ¿Vale? Pero eso es seguir haciendo pruebas. ¿Vale? Pero si pones... Van de 5 en 5. Si pones... Claro, debe ser para que puedas ponerlo en medio de algún lado, ¿no? Por ejemplo, si pones el 11, pues habrá entre el 10... Y puede que sale después de páginas o algo así. Pero bueno, eso es probar. ¿Vale? Entonces, nos vamos aquí. Actualizamos. Si fijáis, ha salido una nueva. Oye, es que el scroll, tío. Es una nueva que se llama soporte. Nosotros picamos y dentro tiene simplemente soporte. Hola, Raúl. Esto es el nombre del... Del de la página, ¿no? Del usuario. Si se dice soporte... Ejemplo, ¿vale? Lo puedes poner aquí miles de cosas. ¿Cómo lo hemos maquetado? Pues de la siguiente manera. Nosotros, cuando hemos hecho esta función, recordaros que le hemos pasado como parámetro un nombre de una función, que es esta. El contenido, ¿ves? Es esta. Y aquí le hemos pasado, bueno, HTML puro. No sé si sabéis que PHP y se puede, o sea, se puede juntar HTML con PHP. ¿Vale? Entonces, lo que sí que hay que hacer, que cuando tú haces PHP, tienes que poner, tienes que poner el interrogante, o sea, aquí cerrar y luego abrir. Esa está la etiqueta PHP, le está diciendo al sistema que lo que hay es PHP. ¿Vale? Aquí, como estamos poniendo HTML, por eso hemos cerrado la etiqueta. Hemos puesto, hemos hecho un div, ¿vale? Que le hemos puesto RAD, como WordPress lo tiene. Le hemos metido un H2, un título H2 que pone soporte. Y luego le hemos metido la frase. ¿Vale? Hemos dicho 8, hemos dicho hola. Hemos puesto aquí current user, que es el display name, que es para que pusiera el nombre del usuario. Bueno, y ya veis aquí que aquí pone el desktop, bueno. ¿Vale? Una pequeña aquí. No voy a complicar más la cosa. ¿Puedo preguntarle una cosa? Sí, pregunta. A ver. En el HTML. Sí, espérate un momento, que me pelee yo con esta. Vale. Mira. Mira. Mira, aquí, mira, aquí, mira, eso que interrogante y el gorrito, eso es para cerrar PHP. Para abrir PHP es el de abajo, gorrito, interrogante, PHP. O sea, la etiqueta de abertura de PHP es gorrito a la derecha, o sea, menor que, interrogante, PHP. Y para cerrar PHP, claro, es que hemos tenido que cerrar PHP para poner el HTML. Cuando hemos llegado debajo de soporte, hemos tenido que abrir PHP porque global current user es USPHP. ¿Vale? Tienes dentro del PHP un parámetro de HTML y dentro del parámetro de HTML tienes un PHP. Correcto. Y si te fijas aquí, la función echo es para escribir en PHP. Pero, claro, tienes que pasarle hola entre comillas, entre comillas. Luego el punto lo que hace es concatenar, ¿vale? Yo concateno la palabra hola con la función current user, display name, que muestra el texto de la persona. Es decir, si hay un usuario no sabe, si hay otro eso es dinámico totalmente, ¿vale? Y luego vuelvo a poner otro punto, te concateno si necesita soporte, eso es texto, ¿vale? Vale, eso lo hace la función echo. Pero, bueno, eso es PHP y nos quiere... Luego ves... Era simplemente por entender que habías puesto HTML, pero dentro del HTML también has puesto PHP. Correcto. Luego ves, he cerrado el PHP. ¿Por qué? Porque dices HTML. ¿Vale? Yo había visto eso y digo... Correcto. Y aquí vuelvo a abrir PHP, ¿por qué? Porque tengo que poner el signo de cerrar de la función. Porque si no, fallaría, seguro. Lo pegaría, es que no tiene manía, ¿eh? Esto, vamos, un punticoma y se lo carga todo. ¿Vale? Vale, perfecto. Seguimos. Aquí. ¿Vale? Venga, vamos por la 8. Ya va, venga. Vale, customizar la etiqueta de las entradas. WordPress, por defecto, ya sabéis que tiene entradas en los posts, ¿vale? Entonces, puede ser, puede dar el caso que no nos vaya bien para un cliente porque tiene un periódico, porque a veces no queda bien, ¿no? Entonces, vamos a customizar todas las etiquetas pasando una función, ¿vale? Que le vamos a añadir, ¿vale? Al hook init, que es cuando se inicia WordPress, ¿vale? Aquí creamos, creamos, bueno, esto es la, es una variable global de PHP para acceder a los post types para que nosotros podamos recuperar las laves, las etiquetas, ¿vale? Y entonces, lo que hacemos, se las cambiamos simplemente. Ahora hay una activada, la de publicaciones, ¿veis que está descomentada? No sé si he descomentado la función. Sí. Y será la única que se cambiará. Entonces, para que lo veáis, nosotros nos vamos aquí, actualizamos y fijaros que, si el scroll me lo permite, ¿dónde está? Aquí, se ha cambiado. Pero si fijáis, vamos dentro y dice, todas las entradas, esto no me cuadra, esto no está bien. Claro, porque solo hemos cambiado esa etiqueta. Eso es a la vez. Entonces, ahora nosotros nos vamos aquí, ¿vale? Y desconectamos todas. Esto normalmente lo metéis así y las cambiáis todas, porque a veces hay momentos que no se ven y hay ciertos momentos que sí. Por ejemplo, cuando hacen una búsqueda, bueno, estas son las que se suelen cambiar, son todas, ¿ves? Si veis, es publicación, añadir publicación, nueva publicación, todas las publicaciones, son todos los, que es lo que hizo Dani la otra vez, con los custom post types, pues todo lo mismo. Pero esto cambias, cambias las entradas, porque tú no puedes hacer un custom post types de entrada. Correcto, 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 ¿vale? Entonces, correcto. Claro, de la misma manera, si cambiáis los post, también podéis cambiar otras cosas. Si os fijáis aquí arriba, pone label post. Si ahí ponemos page, pero bueno, eso ya es un... Pero claro, las páginas son páginas, son páginas, o sea, lo que puedes cambiar más son los post o las entradas por otro nombre que te vaya mejor, ¿no? Vale, vamos a ver. Aquí, no me acuerdo nunca. Vale, entonces, entramos publicaciones y ya, todas las publicaciones, añadida publicación, ¿ves? Añadimos una publicación y dentro... Espérate, ahora... ¿Ves? Añadir publicación, publicaciones... Sí, sí. Bueno, ya ves, espérate, esto... Eliminar... No se encontraron publicaciones, ¿ves? Ya está todo cambiado. Vale, seguimos, seguimos, venga, que ya estamos en la recta final. Bien, eliminar elementos o páginas al menú principal. Aquí viene la chicha que lo vamos a dejar, ya verás, el menú, pero he hecho una mierda. Entonces, vamos aquí, nos bajamos para abajo, ¿vale? Como siempre, una tactión, este va con prioridad, porque si no, no se cambia. Y entonces aquí, hacemos un remove menú page de cada uno de lo que sea, mira. Pero en realidad, lo borras de la visual, pero luego el chiquiría... Si entras por VR, seguiría estando, ¿verdad? Vale. Sí, pero eso, eso no lo sabe, a ver, claro, un usuario no va a saber que poniendo la URL lo va a llegar. Sí, 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 sí. No, claro, si tú quitas... ¿Tú irías WordPress? Claro. Solo se lo quitas de la vista para que él no acceda. No, no, no quete. Vale, porque, por ejemplo, tú cuando quitas lo de la barra de administración, que a veces hay gente que no le gusta quitar la barra cuando está el frontend, ¿vale? A mí yo a veces la he quitado, pero luego la he hecho en falta, porque, claro, tú quieres editar una página, tú entras en una página, ves una página, le das a editar arriba y llegas de seguida. En cambio, luego tienes que teclear no sé qué, vp, para ir al administrador. Es un rollo, ¿no? Pero la de la admin es diferente. Sí, sí, sí. Vale, entonces lo que vamos a hacer es a saco, nos las vamos a cargar todas. Claro, pero aquí te las estás cargando para la admin también. Sí, claro. Mira. Si no tienes solamente para el usuario. Luego. Lo que ha dicho antes un if. Luego abajo hay un if y os lo enseñaré. Así lo podréis ver, ¿vale? Aquí me lo estoy cargando todo. Podrías hacer el control del if, ¿no? El otro que... Sí, de hecho hay un no. De hecho hay un no, una negación. Que se asigna admiración para abajo. Si no es este usuario. Correcto. Borraré todo. Sí, porque ahora no lo podríamos ver. Vale, ahora guardo y veréis que... ¿Qué ha hecho? Se queda todo blanco. Bueno, he dejado solo WooCommerce porque, claro, si tiene una tienda online, o sea, tiene que gestionar los productos. ¿Entiendes? Pero todo lo demás, los posts, todos los medios, los plugins, todo fuera. Está activo. Si tú sabes la URL, entras por aquí y llegas. Pero es que con CSS no podrías hacer lo mismo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que CSS, o sea, es menos óptimo. Porque WordPress te lo pondría y tú por CSS lo ocultas. Pero entonces harías trabajar a WordPress. De esa manera tú lo quitas y ya no te pinta nada. O sea, es mucho más rápido. Si alguien no corre para eso, pero con CSS estaría corriendo y lo estás ocupando. Claro. Y además, el usuario puede entrar, usar por el inspector y visualizarlo. Es que por eso digo, el que no tiene opciones de PHP, pues haces el CSS, ¿eh? Haces display on, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Haces display on, pero claro, está ahí, ¿eh? Está ahí. Y además que trabaja más. Estás haciendo una cosa que luego la ocultas. Pues ya no la pongas. ¿Entiendes? Vale, seguimos. Ahora vamos a hacer la prueba esa del condicional, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es volver otra vez a... Esto es poco usable, ¿eh? Yo los portátiles te lo juro. Bueno, claro, es que no es mío. Yo estoy acostumbrado ya. ¿Pero no trabajas más con el ordenador grande? Sí. Y cuando trabajo con el portátil en casa, tengo un teclado, tengo un ratón... Y una pantalla secundaria. Claro. Tengo dos pantallas. No, no, sé, o sé. Vale, bueno, eso te deja la vista. Dos pantallas siempre. Esta es la que está en WhatsApp y la otra grande es la que tengo luego. Yo también tengo dos pantallas y... Dos pantallas... Es un antes y un después, ¿eh? Y una 21 novenos. Hácedme caso. Bueno, yo tenía una... Yo tenía una normal que la ponía vertical para leer PDFs. La ponía allí. Tengo una vertical y una 21 novenos. Para de sobremesa tengo tres pantallas. ¿Tres? Pero claro, piensa que en sistemas utilizamos temas de virtualización por un lado, ¿vale? Luego, temas de scripting, ¿vale? Y por el otro lado, ¿vale? A lo mejor estás hablando con el cliente o por el caipo... Sí, sí. A ver, chicos. Mira. Ahora lo he comentado todo. Es decir, ahora no tiene que funcionar. O sea, tiene que volver a aparecer todo. No sé dónde le he dado. Bueno, a ver, ha aparecido todo, ¿vale? Vale. Ahora lo que vamos a hacer es quitarlo. Mira, aquí estamos haciendo. Creamos una variable, ¿vale? Dollar user. En PHP las variables se declaran con dólar, ¿vale? Igual. Y entonces cargamos esta función de WordPress que lo que hace es cargar todo el usuario. Con todos los datos, la hemos cargado en esa variable, ¿vale? Entonces, hacemos, si el usuario tiene la capability, ¿vale? De gestionar opciones. Solo lo haría el administrador. Y no, las opciones no. Solo el administrador. Le quitas, por ejemplo, la página, el remove menu page, ¿vale? Claro, nosotros somos administradores. Yo ahora voy aquí, ¿vale? Esta funciona, vale, vale. Le vengo aquí y sigo viendo los tools, que son las herramientas. Claro, porque es que yo soy administrador. ¿Cómo lo podemos probar? Pues podríamos probarlo generando un usuario que no sea administrador, pero creo que es más complicado. La mejor muestra es coger... Si os fijáis, hay aquí una negación, ¿ves? Entonces, esto dice, si puedo. Con esa negación, si no puedo. Es decir, todo el resto. Pues lo que yo hago para comprobar que funciona es quitarle la negación y ahora me lo va a ocultar para mí. O sea, ahora, el que entre que no pueda, lo verá. Bueno, claro. No, creo que es lo interesante.